Soy originaria de México, del estado de Quintana Roo. Por el motivo de venir de México para acá, soñaba con una casa, con lograr construir una casa para mí y para mi familia. Según los planes que tenía en mi vida, era trabajar tres años y regresarme. Pero vi que en este país maravilloso había la oportunidad de trabajo y no me fui. Una persona, un panadero, cruzó en mi camino y gracias a él hago pan y por eso decidí que sea panadería. Pero no tenía yo la experiencia en el tipo de trabajo. Yo no sabía dónde ir por los permisos, a quién me ayudara a traducir, a hablar. Por ejemplo, hasta para hablar con el señor que me va a rentar el lugar, no tenía yo idea de cómo decirle réntame el lugar. Gracias a Adelante Mujeres, ahorita todos esos dolores de cabeza se me han hecho más fáciles. Yo quisiera que la panadera crezca y poder emplear a mujeres, a muchas mujeres. Es un sueño que yo quisiera que se hiciera realidad. Adelante Mujeres Adelante Mujeres Adelante Mujeres Adelante Mujeres Adelante Mujeres